Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La construcción de la fraternidad no es un proceso espontáneo ni automático. Decimos que no es espontáneo porque el corazón humano espontáneamente lo que busca es lo agradable, lo que conecta conmigo, lo que me gusta, lo que me cae bien. Espontáneamente a uno le gusta hablar con algunas personas y no tanto con otras. Espontáneamente uno prefiere vivir con un cierto tipo de personas y no con otras. Siempre preferimos lo que es más semejante a nuestra propia convicción. Si mi tendencia de pensamiento es como se dice hoy, progresista, seguramente voy a buscar personas que tengan esa misma mentalidad para vivir conmigo, para compartir conmigo. Muy extraño sería esa persona que dijera, yo tengo una mentalidad progresista pero voy a buscar a unos retrógrados para vivir conmigo en confrontación permanente. Otros, en cambio, quizás tienen una mentalidad más conservadora y prefieren o preferirían tener cerca personas también de esa misma mentalidad. Una de las bendiciones de la vida religiosa que en esto supera a la vida familiar es que nosotros no nos escogemos. Eso significa que desde el principio la vida de comunidad nos plantea oportunidades y desafíos que no hemos escogido. lo cual trae dificultades pero también trae bendiciones. Hay una historia que cuento con alguna frecuencia lo que me sucedió a mí mismo cuando fui a ser mi noviciado eso ya fue hace un buen número de años sucedió en el año 1985 y a los pocos días creo que en la primera semana el maestro de novicios nos dice palabras como estas ustedes no se conocen claro con la arrogancia que a veces uno viene del mundo me pareció muy extraño que una persona que tampoco me conoce a mí me venga a decir que yo no me conozco pero luego la explicación que nos dio el maestro en novicios la verdad me convenció él dijo ustedes como jóvenes buscan siempre las personas que sean como ustedes y por eso se rodean de los que ya piensan como ustedes piensan los que ya aprueban lo que ustedes hacen lo que están de acuerdo con lo que ustedes dicen y esa es exactamente la manera de no conocerse uno porque no hay confrontación porque no hay cuestionamiento entonces si yo me rodeo solamente de las personas que ya piensan como yo y que ya son como yo esas personas no me van a cuestionar no me van a obligar a descubrir ni siquiera cuáles son mis motivaciones cuáles son mis metas ni tampoco cuáles son las grietas o las contradicciones que yo llevo dentro entonces hay una bendición en eso de vivir con personas que no piensan como nosotros y que no son como nosotros porque esas personas nos obligan a cuestionarnos nos obligan a preguntarnos sobre nosotros mismos nos obligan quizás a descubrir lo que no hubiéramos descubierto de otra manera es una gran riqueza y esa riqueza la tiene la vida religiosa pero quiero insistir en el hecho de que la fraternidad no es algo que se dé espontáneamente no se da por favor tomemos conciencia de que la fraternidad no surge de por sí sola sino que es necesario un esfuerzo pero un esfuerzo que da abundantísimo fruto Jesús nos dio ejemplo de esto miremos el grupo de los apóstoles que distintos son a veces se dicen calificativos así generales o descripciones generales 12 pescadores no es cierto hablemos un poco por unos minutos fijémonos en la diversidad de ese grupo había algunos que tenían los nombres más hebreos y más típicos de esa cultura por ejemplo Simón es heredero de Simeón Simón o Simeón es nombre de una de las tribus de Israel Judas por supuesto viene también de una de las tribus pero en cambio hay otros nombres que son de origen griego como Felipe que viene de Macedonia Filipos o Andrés que viene de Grecia Andreas entonces había unos que tenían una cultura raizalmente judía hebrea y había otros que tenían ya un contacto muy amplio con el mundo extranjero había algunos que eran muy ignorantes o hay que presumir que eran muy ignorantes por su régimen de vida elemental sencillo trabajaban con sus manos ese es el caso de los pescadores como los hermanos Santiago y Juan o los otros hermanos Pedro y Andrés pero así como había unos que eran más bien incultos había otros que tenían cierta cultura posiblemente el que tenía mayor cultura era Bartolomé llamado Natanael recordemos que en el capítulo primero de San Juan Jesús saluda a Bartolomé y le dice cuando te vi debajo de la higuera era costumbre de los maestros judíos los rabinos enseñar a la sombra frondosa de una higuera y también sabemos que los rabinos dedicaban su vida al estudio de la escritura lo cual indica que Natanael tenía un nivel de estudio altísimo para aquella época posiblemente posiblemente el equivalente de nuestra época sería algo así como un doctorado o un postdoctorado porque la costumbre de ellos era que no se empezaba a enseñar antes de los 40 años o sea toda una vida estudiando Natanael tenía que tener una cultura muy profunda muy amplia y está en el grupo de los apóstoles está Natanael que tiene esa formación y está un Santiago un Juan que eran pescadores algunos habían sido colaboradores con el imperio romano como cual Mateo Mateo había sido cobrador de impuestos es lo que en algunos países llaman un colaboracionista el que ha dado su tiempo su fuerza al imperio invasor pero hay otros como Simón el Celota o como Judas Iscariote que por todos los datos que tenemos eran de corte revolucionario si lo quieres decir de otra manera eran de izquierda entonces había izquierda radical y había derecha total había ignorantes y había sabios había gente cercana a la cultura hebrea y había gente cercana a la cultura griega y Jesús quiso esa diversidad ahí Jesús no quiso un club de amiguitos a veces en las catequesis de primera comunión me parece que se trivializa el tema de los apóstoles la cena de Jesús con sus amigos hombre no es una descripción muy acertada yo pienso que sobre todo niños y jóvenes cuando oyen cena con amigos que se imaginan lo que ellos hacen y a una cena con amigos de un muchacho de una chica no va cualquiera sino van los que son más cercanos los que les caen bien los que piensan como ellos ese no fue el caso de Jesús entonces la descripción de una cena con amigos si no se explican bien las cosas queda demasiado demasiado superficial y probablemente engañoso la fraternidad hay que construirla en la diversidad encontramos nuestro desafío pero también nuestra oportunidad el hecho de lidiar con distintos temperamentos con distintas edades con distintas regiones con distintos niveles de formación en muchas partes con distintas nacionalidades incluso eso nos hace crecer el libro eclesiástico dice que uno de los bienes para la sabiduría es viajar ¿por qué? por los barcos por los trenes por los carros no viajar porque te pone en contacto con otro tipo de pensamiento y cuando tú ves que la gente maneja otros criterios otras prioridades quizás algunas cosas no te gustan o quizás otras tú dices esto realmente nos hace falta yo creo que yo no he viajado a ningún país del que yo pueda decir aquí no hay nada que aprender todo lo contrario en cada lugar uno va encontrando cosas y dice ojalá nosotros tuviéramos esto pero hay que construir la fraternidad y hemos dicho que para construir esa fraternidad se necesitan virtudes humanas virtudes domésticas virtudes teologales hemos hablado de las virtudes humanas haciendo un recorrido por las cuatro principales también llamadas cardinales o virtudes eje son ellas prudencia justicia fortaleza y templanza de ellas cuatro hemos hablado y también dedicamos unos minutos a hacer alguna clarificación sobre las virtudes domésticas sobre todo de las virtudes domésticas hay que aprender cuál es el tronco y raíz del que brota todo en las virtudes domésticas es aquella frase que consiste en acercarse al otro pero sin agobiar y dar espacio al otro pero sin aislar ese es el tronco y raíz de las virtudes domésticas y de ahí viene el silencio la discreción la escucha la humildad la mansedumbre la paciencia virtudes muy necesarias para poder convivir aquí o en cualquier parte donde haya seres humanos se van a necesitar esas virtudes a nadie le gusta que lo estén agobiando a nadie le gusta que lo dejen aislado no me agobies no me aísles esos son los grandes mandamientos de las virtudes domésticas y si uno practica eso facilita mucho la vida comunitaria pero resulta que nosotros estamos juntos nosotros hacemos vida de comunidad no por una decisión empresarial económica o de lucro sino porque el señor nos ha llamado claramente somos invitados entonces a darle ese sentido de construcción de morada de Dios por el espíritu dice el apóstol San Pedro ustedes entran como piedras vivas en la construcción de la morada de Dios quiere decir que es deber nuestro no solo practicar buscar cultivar y practicar virtudes humanas virtudes domésticas sino también virtudes teologales que es en lo que nos vamos a centrar en el resto de esta charla las virtudes teologales según según datos de la escritura según esa fuente escriturística y según larga y venerable tradición de la iglesia son fe, esperanza y caridad que es lo más difícil de las virtudes teologales en cuanto a la fraternidad lo más difícil es librarse de caricaturas librarse de caricaturas ¿cuáles son las caricaturas? entonces vamos a presentar primero las caricaturas es decir ¿qué es? oiga esto ¿qué es lo que no corresponde ni a la fe ni a la esperanza ni a la caridad? uno por uno empecemos por la fe algunas veces hay la idea de que la fe consiste en pensar con el deseo suponer y prácticamente negar la realidad hay una historia sencilla que yo me acuerdo es algo tan elemental pero de esas cosas que le quedan a uno grabadas ¿no? antes de mi ordenación sacerdotal o sea que calcule los años siendo yo estudiante dominico estaría en filosofía en teología no recuerdo me correspondió ir a una zona rural y ayudar en unas celebraciones de la palabra para que la gente tuviera pascua celebración pascual entonces había que ir a distintos sitios había como un centro pequeño centro urbano y luego distintos lugares o campos a donde había que ir en Colombia se utiliza la expresión veredas allá se llaman veredas pero he visto que eso no se utiliza creo que en ningún otro país es decir si hay un centro urbano y ese centro urbano es para atender como distintos sectores distintos campos eso tiene nombres en distintas partes yo no sé aquí como llamen eso como llaman aquí eso si hay así un pequeño centro urbano algo que es un pueblo más pequeño que un pueblo y hay como distintos caceríos o cosas muy pequeñas campos creo que es lo que se utilizaría ¿no? paraje utilizan así distintas palabras ¿no? en algunos lugares utilizan la palabra chacra refiriéndose a cultivos en otros lugares hablan de ranchos en México hablan de los ranchos bueno el hecho es que yo tenía que ayudar con la celebración de la semana santa en ese pequeñísimo centro urbano y luego en algunas de las que en Colombia llamamos veredas o sea que tenía que celebrar tres entre comillas vigilias pascuales porque no se podía celebrar toda la vigilia porque no había eucaristía porque yo pues tampoco era sacerdote pero se hacían tres celebraciones de la palabra según el estilo de la vigilia pascual algo pues muy pesado muy pesado para hacer porque había que desplazarse a esos sitios y además había que hacer las celebraciones que todos sabemos que no son cortas bueno estando en esas en alguno de esos lugares me acompañaba alguna religiosa en edad mayor que yo y entonces estuvimos en uno de esos sitios cosa que era un poco graciosa porque claro la vigilia pascual debe hacerse propiamente de noche como lo indica el nombre pero como había que moverse por todos esos sitios que además no eran tan seguros por los problemas de la guerrilla entonces resultaba uno haciendo vigilia pascual a las tres de la tarde a las cinco de la tarde creo que había un sol parecido a este que tenemos ahora y ahí haciendo la vigilia pascual un sol terrible canicular y uno con el pregón pascual esta es la noche ya estaba un poco complicada esa vigilia pascual había unos pequeños sirios pascuales todo era muy humilde claro muy precario unos pequeños sirios pascuales pero como todas sus situaciones susceptibles de empeorar resulta que tampoco encendía el sirio pascual y cuando se logró encender el sirio pascual parece que el señor Dios estaba descontento de su siervo Nelson y manda un ventarrón no encendía el sirio cuando logra encender nada más saca una llamita y como si Dios hubiera hecho y se apaga el sirio segundo intento para encender el sirio pascual el fuego de Dios el fuego nuevo se dice fuego nuevo encendamos el sirio y otra vez el señor apagar el sirio entonces yo me sentía no como Jacob peleando con el ángel sino más bien me sentía como que el señor decía no te la voy a poner tan fácil a todas estas la religiosa que me acompañaba pues trataba junto conmigo pues de ayudar en la celebración y en particular en el tema del sirio a ver como se enciende que se hace pero realmente nos dimos cuenta que no no había manera de tener el bendito sirio encendido o sea ni era de noche ni era sirio ni yo era sacerdote ni encendía el fuego una situación compleja cuando esa era la palabra que yo quería que dijera entonces la hermana que yo creo que era pariente de la hermana Arelis entonces dice padre el sirio pues ahí con su mechón ese negro re negro negro espeso oscuro como burlándose de nuestros esfuerzos y dice la hermana la frase tuya padre veámoslo con los ojos de la fe los ojos de la fe yo lo que veía era un mechón negro apagado que ya ni uno mechaba bueno a mi me quedó grabada esa experiencia por la acumulación de dificultades porque es que fue difícil además tocaba llegar allá en motocicleta de vuelta me caí en la moto si es que la labor del misionero a veces uno en un monasterio de clausura no le pasan todas esas cosas no sé si ustedes van a conseguir motos para andar por aquí pero en general no se utilizan motos en los monasterios en general la hermana toda seria me dice verdad bueno entonces toda esta historieta simpática de recordar es para llegar a un punto esa es una fe que niega la evidencia es decir el sirio no encendió pero con los ojos de la fe veamos que está encendido veamos que está encendido la fe que idea hay de la fe ahí es la idea de la fe como supliendo la realidad reemplazando la realidad entonces hay que tener cuidado porque ese tema de los ojos de la fe yo creo que ha sido abusado le voy a dar otro ejemplo padre quiero confesarme porque tengo mala relación con una hermana yo trato de ver a cristo en ella pero padre es que no parece ni hermana ni vecina ni del mismo país de cristo y yo trato con los ojos de la fe de ver a cristo ahí pero es que no se parece nada entonces fíjate que idea hay de los ojos de la fe ahí tengo a una persona que no se parece a cristo partamos de esa base no se parece a cristo pero además de que no se parece a cristo todo su comportamiento es contrario al evangelio y ahora me dicen estoy viendo a esa persona y me dicen tiene que ver a cristo ahí eso es como ver la llama en el sirio ese por donde por donde voy a ver yo a cristo ahí esa persona no se parece a cristo es una persona agresiva es una persona humillante es una persona rencorosa es una persona doble hipócrita claro tiene una cualidad eso sí es mortal esa cualidad sí tiene entonces fíjate que nos han enseñado mucho lo de la fe como si fueran las gafas ¿cierto? yo que utilizo gafas como si fueran las gafas de la mentira o sea que si yo miro aquí está la hermana antipática si yo miro a la hermana antipática así 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 veo solo antipatía pero ahora me dicen póngase los ojos de la fe y se supone que con los ojos de la fe tengo que ver a cristo ahí y yo no veo ningún cristo yo sigo viendo la antipática sigo viendo la rencorosa doble resentida con la única cualidad de que es mortal entonces esa es la caricatura de la fe es la fe como negar lo que yo estoy viendo yo estoy viendo una persona que me maltrata una persona que me excluye estoy viendo una persona fastidiosa una persona que ha resultado falsa en fin todo ese tipo de cosas y me dicen ve a cristo ve a cristo ahí hombre si no viene una explicación muy clara yo no veo ningún cristo ahí yo no veo ningún cristo eso no se parece a cristo cristo no es así y entonces o sea que que hago que se hace en esos casos si yo no veo a cristo ahí entonces que voy a hacer como va a ser la fraternidad bueno esa es esa es la explicación hacia donde vamos hacia allá vamos tenga un poquito de paciencia entonces la sugerencia es por favor dejemos de utilizar la fe como si fueran las gafas de mentiras o las gafas de la mentira vea a cristo ahí yo no veo ningún cristo ahí ni eso se parece a cristo ni tiene que ver con cristo ni vecina de cristo parece no por ahí no es créanme que por ahí no es entonces como es vamos a tratar con la ayuda del señor vamos a tratar de explicar pero esa frase por lo menos así como se suele interpretar eso no funciona porque entonces usted dura 10 años confesándose padre sigo sin ver a cristo 24 años de vida religiosa padre no se parece a cristo esa hermana pero yo trato pero yo no veo a cristo ahí 44 años de vida religiosa padre cada vez la veo más lejos de cristo no tiene nada que ver con cristo pero bueno yo me confieso porque yo no veo a cristo ahí se está muriendo la hermana me acuso padre me acuso que nunca había cristo en la tipa esa claro y entonces el padre le dice mire reconcíliese perdone porque porque usted quiere ir al cielo cierto si padre quiero ir al cielo bueno la tipa que llama a usted también va para el cielo prepárese que para allá va es la fe como negación de la realidad eso eso no funciona porque eso es como si fuera un truco psicológico eso no funciona eso no funciona y yo no veo ese tipo de lenguaje yo no lo veo en la biblia yo no veo eso donde se encuentra uno que pablo que pedro que santiago que judas tadeo que alguno de los apóstoles haga ese ejercicio de negación eso no ellos no lo hacen con la esperanza pasa algo parecido la esperanza cuál es el error que solemos cometer contra la esperanza que nosotros basamos la esperanza únicamente en factores humanos entonces hay personas con las que tenemos esperanza y hay personas con las que decimos este no la frase más anticristiana que yo la he oído muchas veces en muchos lugares es caso perdido caso perdido y no hay nada que hacer entonces nuestro error con la fe es convertir a la fe en un juego psicológico nuestro error con la esperanza es utilizar esa expresión caso perdido porque es una expresión que indica precisamente la desesperanza yo no pongo esperanza en esa historia y el error que cometemos con la caridad es confundirla con la simpatía con la amistad en el modo humano con el hecho de que somos compatibles convertir la caridad en compatibilidad son tres errores que cometemos con estas virtudes resumiendo con la fe el error que cometemos es que nosotros convertimos la fe en un juego psicológico veo una cosa pero trato de pensar otra con respecto a la esperanza el error que cometemos es que la basamos solo en nuestras razones humanas y entonces calificamos de casos perdidos algunas personas y con respecto a la caridad es que convertimos a la caridad en amistad en el sentido humano en carnalidad en compatibilidad la caridad no la caridad es otra cosa es otra cosa y entonces ahora nos hacemos esta pregunta entonces como es que si es cual sería el derecho está mal que uno quiera ver a Cristo en el hermano vamos a ver vamos a ir por partes a ver que el Señor nos ayude porque aquí no se trata ni de ser originales ni de ser escandalosos se trata de buscar lo mejor hemos puesto ahí un verbo el verbo reconocer 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 la historia de Dios en el hermano y reconocer que esa historia pasa por las llagas del Señor o sea si vamos a reconocer a Cristo en el hermano pero vamos a aprender que significa esa expresión bien entendida Dios nos ayude reconocer dos cosas como se vive la fraternidad basada en la fe porque queremos aplicar la fe la esperanza y el amor como se vive la fraternidad basada en la fe reconocer la historia de Dios en el hermano entonces como vivo yo la fe con respecto a la fraternidad la vivo entendiendo que Dios está escribiendo una historia con cada persona cada uno de nosotros es una historia a medio escribir así es como se aplica la fe entonces yo puedo reconocer a Cristo en el hermano respuesta si no las cualidades de Cristo seguramente aunque algo bueno puede que tenga además de que es mortal algo bueno puede que tenga de toda persona se puede aprender seguramente algo pero lo que yo reconozco de Cristo en mi hermano que es una historia que Cristo está escribiendo Cristo está escribiendo una historia con esta persona la sacó de donde de Ur de Caldea eso ya lo aclaramos de Ur de Caldea sacó Teraj a su hijo Abraham y se lo llevó para Harán y en Harán se murió Teraj y fue en Harán donde propiamente el Señor llamó a Abraham para decirle bueno ahora sigo yo a cargo entonces el Señor sacó a esta hermana llamó a esta hermana entonces la fe que es la fe no es que yo trate de ver en que se parece a Cristo sino que yo trate de ver como Cristo se ha acercado a esta persona y ha dejado su huella en esta persona entonces lo que yo tengo que ver en mi hermano o en mi hermana no es si se parece a Cristo en el sentido de que tiene las cualidades de Cristo sino cuáles son las huellas de la historia que Cristo está escribiendo en mi hermano en mi hermana cuáles son las señales de que Cristo está trabajando en esta historia eso es lo que yo tengo que encontrar de Cristo porque está mi hermana en esta tierra y no en la eternidad porque porque Cristo está trabajando en ella no importa que tan bien o que tan mal me caiga no importa que tan madura o inmadura yo la vea no importa que tan agradable o desagradable sea Cristo está trabajando en ella entonces lo que yo tengo que buscar lo que mis ojos tienen que buscar es que es lo que Cristo está trabajando en ella donde están las huellas las señales del amor de Cristo en ella que es lo que Cristo escribe en esa historia entonces en esa persona que antes he descrito que tal vez es falsa y esa persona esa persona que tal vez es arrogante y esa persona que tal vez es excluyente y todos esos defectos yo veo esos defectos yo no niego esos defectos y no son esos defectos los que se parecen a Cristo porque Cristo no tiene esos defectos entonces que tengo que buscar yo en mi hermano en mi hermana debajo de esos defectos cual es la historia que Cristo está escribiendo con ella porque el primero que está peleando contra esos defectos es Cristo entonces cual es la historia que Cristo está escribiendo con ella fíjate que esto vale especialmente para la formación en que consiste en buena parte la formación consiste en ver a una persona que está a medio hacer caigamos en cuenta de eso todos estamos a medio hacer si ya estuviéramos hechos el señor ahora nos tendría en esta tierra dicen en mi país le falta un hervor todavía todavía no ha dado punto se dice aquí también eso de dar punto o no poner a punto le voy a decir que quiere decir dar punto es una expresión que se utiliza mucho en la cocina por ejemplo usted tiene que batir unas claras de huevo para hacer que se yo merengue ponche alguna cosa de esas entonces usted empieza a batir la clara de huevo al principio pues se ve es como un líquido espeso pero si usted tiene ese manejo que hay gente que tiene como un motorcito como una maquinita ahí y entonces usted está dándole 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 y llega un momento en el que eso empieza a producir como una espuma blanca y entonces ahí es cuando se dice en Colombia ya va a dar punto dar punto que va a llegar a su medida aquí como se llama eso cuando está cuando ya va a quedar así preciso en el momento que es está a punto está a punto bueno entonces usted bate y uno se da cuenta uno se da cuenta así es como Cristo nos tiene entonces porque está usted en esta tierra porque todavía no está a punto y cuando esté a punto está a punto de que apunte morirse claro como es lo que quiere Cristo de usted mire por más que usted tenga los años que sea por más que usted tenga todos los sufrimientos que quiera por más que haya tenido las dificultades que sea si usted está en esta tierra es que todavía no está si está es porque no está si está en la tierra es porque todavía no está maduro a los que ama Dios los bate duro 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 hasta que estén a punto en el momento en el que la persona está realmente a punto bueno nos vamos nos vamos este año sale este año sale no le queda más tiempo ay pero me falta bueno apure por eso le digo este año este año le toca o que más se está esperando como dice San Agustín que clase de cristianos somos que no anhelamos el encuentro con Cristo que pasa con nosotros que no tenemos hambre de cielo entonces que es mi hermano es una historia en construcción mi hermano es una historia en construcción el señor sigue trabajando en él y los defectos que yo veo son reales no niegue los defectos no los niegue es una persona seguramente arrogante doble mentirosa encima de todo fea eso no se niega pero pero Dios está trabajando Dios está trabajando entonces la fe que es lo que busca reconocer las huellas de Cristo por eso fíjate que no es un proceso espontáneo el amor propio de la fraternidad nuestra no es un proceso espontáneo porque no es espontáneo porque muchas veces tiene uno que mirar que será lo que Dios está haciendo con esta persona por donde será que Dios lleva a esta persona yo no entiendo que es lo que Dios está haciendo y a veces no entiende uno pero si uno tiene algo de paciencia y observa uno se da cuenta como el señor ya ha hecho cosas y quiere seguir haciendo cosas y está haciendo cosas entonces la fe que es una linterna poderosa no son unas gafas empañadas de mentira color rosado para que yo diga todas tan simpáticas todas mis hermanas tan lindas todas cual lindas señor está trabajando en ellas hay dificultades hay problemas y esa persona lucha contra su propio defecto y esa persona sufre por su propio pecado y Cristo está trabajando en ella está dando la pelea en ella entonces mi fe que es reconocer en mi hermano una historia en construcción ese hermanito esa hermanita es una historia que Cristo está construyendo pero es una historia donde ya Cristo ha construido entonces cuando uno mira lo que Cristo ya ha construido lo que Cristo está construyendo llega un momento en el que el señor le muestra a uno un poco de lo que quiere hacer en la persona ese es un don muy bonito ese don por supuesto como todo don perfecto lo tenía Jesús acuérdate cuando mira a Pedro y dice serás pescador de hombres o sea Jesús veía lo que Dios ya hizo lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer entonces la fe lo que nos permite es ese reconocer yo tengo que ver el proceso que Dios está haciendo entonces yo miro si ya Dios ha trabajado en esta persona ya Dios ha obrado en ella y de qué manera cuánto ha obrado Dios en esta persona cuánto ha obrado Dios en mi hermana Dios está trabajando en ella y a veces Dios le muestra a uno lo que va a hacer fíjese que con ser yo lo que soy un pecador a mí eso me ha pasado con personas a veces el señor me ha mostrado cosas pero con una claridad que yo digo eso no viene de mí eso no viene de mi pensamiento el señor me muestra cosas de lo que quiere hacer de lo que está haciendo con la persona eso es una hermosura entonces lo que uno ama en la persona fíjate como se van juntando de una vez las teologales las virtudes teologales lo que uno ama en la persona no es que tiene todos esos defectos pero yo me pongo las gafas rosadas y digo bueno ahí está Cristo si está pero por favor hablemos más claro es una historia a medias es una historia en construcción y amar a esa persona es reconocer en ella lo que Cristo está haciendo y yo sé que eso sucede porque a mí me ha pasado y uno alcanza a ver son muy pocos los casos en los que me ha sucedido lo que Dios está haciendo uno más o menos pero en muy pocas oportunidades el señor me ha mostrado lo que quiere hacer con la persona y así tal cual ha sucedido eso es una belleza de todas las personas humanas que serán miles y miles y miles que uno puede haber conocido hay unas muy poquitas que creo que no llegan a los dedos de una mano en donde yo he tenido la sensación yo creo que esta persona puede ser santa que impresión lo que causa eso es de sentir este este puede ser un santo esta puede ser una santa y precisamente una de esas personas santas que yo traté durante varios años por eso puedo dar fe fue una religiosa de clausura de un monasterio nuestro un monasterio de dominicas es de las personas que yo creo claro uno puede estar equivocado pero yo creo que esa persona es santa y está en el cielo y el señor me mostró meses antes de que ella muriera el señor me mostró por donde la iba llevando y que quería hacer con ella y me dio mucha alegría cuando murió porque tenía yo una certeza interior que dios había completado su obra en ella y que era una mujer que estaba en el cielo entonces fíjate que la fe es eso la fe es asomarse a lo que dios está haciendo lo que dios ya hizo es decir la historia de misericordia de salvación de combate porque es que Cristo se bate en combate por cada uno y por cada una y se bate hasta la sangre Cristo lucha hasta la sangre por cada alma por cada una y ver el brillo de la sangre de Cristo derramada por este corazón y por este corazón y por este corazón eso lo conmueve a uno mucho y ese es el Cristo que uno encuentra en la persona lo que uno ve es que Cristo está dando la pelea por esta alma está dando la pelea por esta historia lo más fácil de ver si uno es medianamente atento y hace una oración uno empieza a ver lo que dios ya ha hecho si uno sigue orando si uno es humilde y si uno le da oportunidad al señor de que lo ilumine uno alcanza a ver lo que dios está haciendo y en algunas pocas ocasiones hablo de lo que me ha sucedido a mi uno alcanza a ver lo que quiere hacer lo que quiere hacer el señor esa es una sensación muy impresionante muy muy impresionante con un par de personas seglares y con algunas religiosas sacerdotes me ha pasado eso pero con muy poquita gente lo que dios está haciendo y es una cosa absolutamente sorprendente algo que le llena a uno de júbilo porque también le despierta a uno como una admiración como un amor una cosa muy bonita porque uno siente que es empezar a amar a una persona que dios la tiene destinada para su corazón para su reino entonces eso es muy bello porque es como si cristo dijera esta personita yo la tengo seleccionada para muy cerca de mi corazón y comparto contigo ese dato te cuento esa historia eso le despierta a uno un amor que no es amor de simpatía de hecho le puede bien suceder a uno que uno siente con la persona uno siente decepciones humanas y distanciamientos humanos pero eso no quita una sensación de alegría y de gracia por lo que dios quiere hacer en la persona entonces la luz de la fe es esa la luz de la fe no es negar que la persona es imperfecta o que es arrogante o que es envidiosa no uno ve todos esos defectos así como cristo cuando vio a pedro ahí veía todo el poco de miserias que tenía y pedro vio y jesús vio que pedro lo iba a negar y así lo amó porque esos rayos profundos del amor de cristo llegan debajo de la costra del pecado y debajo de toda esa costra debajo de toda esa basura debajo de toda esa hojarasca llega jesucristo llega hasta lo profundo y ve la historia que se está haciendo lo más sorprendente es caer en cuenta que esa fue la razón por la que cristo lo llamó a uno a ser religioso es decir la razón por la que tú estás aquí es porque jesús cuando tú estabas absolutamente distraída quizás totalmente distraída en las cosas del mundo ya ese amor de él ya veía como pueden ser esos ojos de cristo para ver debajo de toda la mediocridad muchas veces la suciedad la impureza el óxido todas esas costras de basura hedionda que uno tiene y cristo logra ver debajo de todo eso y debajo de todo eso dice esta esta la quiero y uno dice y como te has fijado en mi como has podido llamarme pero es por esa mirada entonces la fe es una participación en ese tipo de mirada la fe no es negación de la realidad uno ve la costra uno ve la miseria y probablemente uno siente fastidio no le digo que a mi me ha pasado que uno siente fastidio con una determinada persona y sin embargo siente un amor desbordante hacia esa persona un psicólogo dirá no este tipo esta loco porque uno siente fastidio y un amor grandísimo pero ese amor grandísimo es porque el señor le permite ver a uno lo que esta haciendo e incluso a veces lo que va a hacer y en nombre de lo que va a hacer Dios uno ya siente amor porque uno dice realmente realmente es muy grande y muy bello muy bello lo que Dios va a hacer con esta persona es muy hermoso y cuando se tiene esa certeza de esa obra de Dios entonces ahí es donde la fe nos ayuda a ser hermanos entonces que es lo que tiene que hacer uno para aplicar la fe en la fraternidad que es lo que uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer es ponerle mucha atención a la historia que era lo que hacía el pueblo de Israel memoria de su historia escucha Israel el señor nuestro Dios es solamente uno de donde sacan eso ah es que hay que leer el texto de los 10 mandamientos en el éxodo para entender cual es la manera de pensar hebrea yo soy el señor que te saco de Egipto le empieza por recordar la historia la liturgia católica está de la misma manera en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque eso se llama el prefacio porque y después de ese porque viene un relato lo que tu hiciste porque en la hermosura de tus santos porque en la grandeza de tus ángeles porque porque lo que tu has hecho siempre siempre la iglesia nos dirige a la historia lo que Dios ha hecho entonces como puede empezar a crecer la fraternidad basada en la fe que es lo que he de hacer respuesta lo que he de hacer es mirar la historia que es lo que Dios ya ha hecho en esta persona por donde va la historia de esta persona y luego pedirle al señor si me dieras un poquito de tus ojos usted cree posible pues le cuento que si es posible porque si me ha sucedido a mi quiere decir que le puede suceder a cualquiera si es posible Dios le da a usted un destello de su mirada un poquito de sus ojos para que usted vea usted ve la costra usted ve usted ve esa nata de mediocridad usted ve esa sociedad uno ve todo eso uno se da cuenta de eso no es negación de eso sino que uno ve más profundo porque el señor se lo concede pero el punto de partida siempre es la historia que es lo que Dios ha hecho en esta persona y cuando uno va descubriendo eso entonces uno empieza a querer de un modo distinto no es un querer de la carne decía San Pablo si antes conocimos a Cristo según la carne ya no ya no ya no juzgamos por criterios humanos que quiere decir eso ya nuestra mirada penetra la costra del pecado uno se da cuenta de todas las cosas o de muchas que va a decir uno que todas uno se da cuenta de muchas cosas pero uno se alcanza a dar cuenta de lo que el señor está haciendo y por última vez lo digo en alguna oportunidad hasta se da cuenta de lo que el señor quiere hacer y ya uno siente amor por esa obra es que piénselo de esta manera piénselo de esta manera usted quiere a los santos de Dios en el cielo por supuesto claro claro si usted tiene la fe católica bendita sea usted siente amor por los santos son decía Teresa de Jesús los amigos fuertes de Dios usted siente amor por los santos y entonces si yo le digo que esta personita esta esta personita esta esta personita esa persona va a ser por toda la eternidad resplandor de la gloria de Dios en el cielo esta persona si yo le dijera eso ya eso le despierta a usted un amor todavía no se ve todavía no se ve eso eso todavía no se ve pero ya el hecho de que usted supiera con esa luz que si le da Dios a uno el hecho de que usted supiera realmente esta persona la llama Dios y realmente va a estar con él ya usted empieza a sentir un amor que ese amor no es de la carne y de la sangre ese amor no es porque me cae bien porque es buena conmigo porque es amable no de hecho no importa que sea amable muchos santos tampoco fueron tan amables hay una cantidad de santos que tenían mal carácter de entre todos ellos yo creo que descuellan por ejemplo San Jerónimo ay San Jerónimo Dios mío quiere vivir con San Jerónimo me pido no no vivir con San Jerónimo tenía que ser muy complicado todas las biografías lea una biografía de San Jerónimo todos dicen que era complicado para vivir que tenía mal carácter que era difícil pero en serio que no era fácil o sea usted predíquenos las escrituras pero devuélvase allá a su ermita devuélvase a su cueva porque bien difícil otro que parece que no era tan fácil para vivir era San Luis Gonzaga ay como va a ser muchachito jovencito y ya tan complicado si señor San Luis Gonzaga no era fácil que a veces dicen no los jóvenes que son comprensivos amables amables a veces si a veces no entonces en las crónicas de la época de San Luis Gonzaga porque se llevaban escrupulosamente crónicas alguno de sus compañeros que se dará de juniorado de estudio lo que sea dice hoy fuimos a paseo Luis Luis Gonzaga no pudo ir gracias a Dios no era fácil el tal Luis Gonzaga claro espejo de pureza maravilla de virginidad y todas esas virtudes si si yo lo quiero mucho yo también me encomiendo a él pero 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 no era nada fácil gente complicada gente difícil porque nuestro amor está más allá de la carne y la sangre Santiago Santiago el mayor Jesús lo llamaba el atronado el hijo del trueno usted cree que era fácil vivir con Santiago el mayor no eso era un tipo complicado señor quieres que mandemos bajar fuego del cielo que tal ese temperamento ah bueno ya ese lo decapitaron quedó el otro Santiago Santiago el menor usted cree que era fácil vivir con Santiago el menor tampoco ese es el de la carta lea la carta de Santiago mire el temperamento que aparece ahí dígame si es fácil vivir con ese tipo ricos os habéis cebado para el día de la matanza Pablo usted cree que era fácil vivir con Pablo la gente no le aguantaba mucho hay varios que estuvieron con él y dijeron yo mejor me espero a que saquen las obras completas no era fácil y yo por caridad no menciono las mujeres pero hay un pocotón de mujeres que eso no era nada fácil usted cree que era fácil vivir con él no digo nombres mejor no voy a decir nombres era fácil vivir con ella no mejor que la manden para el otro monasterio y que ella rece por mí que quiere decir esto que la fe nos permite asomarnos a la historia que Dios está haciendo y nos invita a ir más allá de la carne y de la sangre y la esperanza es que de la fe brota todo lo dijimos desde la primera charla la esperanza hace que uno diga yo no sé que pueda salir aquí yo no sé pero ahí aparece una palabra que es cuál entregar cómo funciona la esperanza en la fraternidad de entregar yo esta persona te la entrego señor tú la llamaste la comunidad la recibió eso es todo lo que yo necesito saber yo te la entrego yo te la entrego señor yo te la entrego señor entonces la esperanza no es una especie de cálculo humano puramente que uno hace no la esperanza la esperanza hunde su raíz en la certeza de lo que ya hemos dicho Dios está trabajando en ese corazón yo te entrego esa historia entonces yo por qué tengo esperanza en la comunidad por lo que veo uno a veces pasa los ojos pasea los ojos así sobre la comunidad y dice y esto es lo que hay si esto es lo que hay y entonces qué esperanza me queda yo digo al señor tú eres mi confianza si el señor está obrando y la caridad entonces como es la caridad no consiste en simpatías sino en ayudar a construir lo que Dios está haciendo en la persona entonces el amar no es simplemente me cae bien el amar no es simplemente me mandaron a hacer esto el amar es amar es como amar es ayudar a construir lo que Dios está haciendo en esa persona y de ese modo las virtudes se hacen realidad en nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de la vida